¡Muy! Buenas chavales, bienvenidos a la tele de Hyrule, yo soy Charlie y estamos en otro episodio más de Chrono Trigger. Bueno, en el capítulo anterior ya recordáis que le dimos un palizón a Dalton, se largó y se metió aquí en este agujerete de aquí. Bueno, pues camino al palacio del océano, así que nos vamos a meter nosotros también. Bien, así que vamos para allá, aquí nos vamos a cagar, porque bueno, vais a ver una historia si se llega, mirad ahí está el palacio, hemos llegado ya, aquí está el palacio del océano, la verdad que esto es una movida que te cagas tío. Mira, aquí tenemos a Massa, me parece que era. Ah no, Mune, la energía oscura aumenta, algo maligno está despertando. Y se pira. Mira, 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 vale, 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 vale. Quieto, quieto, quieto. Aumenta el poder de la máquina mamona hasta el tope. ¡Sala! ¡Os has desobedecerme! ¡De acuerdo, madre! ¡La máquina mamón! ¡Oh, qué esplendor! ¡Es el increíble poder de Lavos! ¡Ahí están haciendo de todo con la maquinita! Pero bueno, todavía no hemos llegado por aquí, así que vamos a ver si exploro primero esta salita, porque es que tiene un dibujo un poco raro, ¿verdad? Me parece que había una sala, no recuerdo si era en esta o había que irse al otro, pasar por la puerta, mejor dicho No, por aquí no, creo que habrá que pasar por la puerta Vamos a ver si por aquí se puede, ¿no? Vale, creo que había que pasar la puerta Aquí vamos a flipar, porque vamos a flipar, vamos a ver, estos enemigos ya, fuera, no quiero verlos Bueno, contra este Vale, me tengo que enfrentar Mejor, porque tengo que... ¡Scooters! No sé, daño fuego a un enemigo, vamos a ver 106 A ver qué tal Vale Solo daña la luz, vale Pues ahora utilizaremos luz Crono Combinación Eh... ¿Dónde estás? Luz 2 Venga ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, perfecto, muy bien ¡Ataca con tu luz! ¡Dales ahí un pan pelo! Es que estos bichejos son vulnerables a un elemento En este caso, la luz, muy bien Pero pueden cambiar, pueden cambiar de elemento, así que... ¿Frog aprende aplastador? ¿Aplastador? Técnica de Flush De Flush, digo yo, de Frog Al menos HP, más daño Ítem Tónicos Vamos aquí A dar toniquitos Vamos a abrir el cofre ¡Ábrete! Un traje E.O.N. Un traje E.O.N. Vale, vamos a darle el traje E.O.N. ¿Por qué le voy a dejar la malla roja? Que absorbe fuego A Crono Vamos a ir por la izquierda Vale, aquí se puede pasar Vale El azul me imagino que será Aquí hay una puerta Vale Eh, no sé qué será ¡Oh! ¡Dios! No, ¿qué es esto? ¡Ah, tengo miedo! Me he metido en una faena Venga Uy, uy, uy Me parece que no es protección En el escudo de Juancho ¿Juancho? No, no sé 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 Protegido por el escudo de Juancho Vamos a matar primero a Juancho A ver, Juancho Eres el lagarto, Juancho Ay, buena Eres el lagarto, Juancho Eres el lagarto, Juancho Bueno, supuestamente ahora ya No tendrá escudo Escudo de Guino destrozado Venga Buena Frog Eres el rey De los críticos Dieciséis de experiencia Un lapiz Lucas sube de nivel Vale Se acaba de abrir algo Aquí hay un Como un puntito ahí Vale Por aquí Aquí Salita secreta Estos son vulnerables Vigilia Azul Vamos a Dios A por este A por este Por este Por este ¿Qué pasa aquí? Aquí está confuso Me parece Sí Ahora es loca Ahora está confusa Venga Venga Frog es que eres el puto amo Tío Vamos a ver Vale Vigilia Azul Venga Dejadme usar agua Con Frog Recomiendo este equipo Ya que Bueno Pues ya veis Que Ah Me los han Enmudecido Tío Sea eso Vamos a ver Sanar Revivir La red de escudo Sanar Supongo que sea eso Sí Toma Toma Vais a morir Estos son azules Me imagino que será el agua Lo que les hará daño Bien Perfecto Uno Y dos Muy bien Perfecto Un lápiz Aprendemos descarga Abrimos el cofre Conseguimos una Estelar Espada estelar Si Nena Vale Vamos a curar Un poquito 200 Aquí Bien 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 Este Bueno Voy a darle Otro par más Así Perfecto Este va a ser Un lugar Jodido Ya os lo digo Os lo adelanto Vale De que es un lugar Jodidete Más que nada Por Ah Pelea Vale Tenemos Crono rápido Luzdo Golpea Venga Venga Una lucecita Perfecto Esos mueren Espero que Un crítico Bueno de Froggie Es que Me cuas Si es que Froggie Es muy bueno Es muy pro Es muy cheto A ver Luka Tengo la pregunta De Luka Técnica de Luka Fuego 2 Estamos A 199 Vale Aquí tenemos Una figurita Un tanto Raruna Vale A la izquierda Ahora vamos a ver Si por aquí No puedo bajar Vamos a ir a la derecha De esta sala Ya hemos cogido este cofre Por aquí digo yo Que se puede pasar Mira Estos son de fuego Estos son de fuego Vale Vamos a ver Luka Napal Vamos a usar Napal Bien Napal Digo yo Que le hará Bastante daño Bien Bien Este estará muerto Ya Muy bien Y ahora un simple O un crítico Bueno Estoy por no gastar Energía Y Y darle así Si Por aquí Venga Ahí Vaya A un toque de golpe Normal Bueno Fuera Fuera Perfecto Bien 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 Estamos subiendo Mucho de nivel Aquí Esto Un casco E.ON Eh El casco E.ON Mejor para mí No Para Este Hombre Le va a vivir Bien Vamos a dejarle Los cascos Eh La protección Taban A A A Luka Como Dios manda Medalla de héroes Si Botón plata Eh Vamos a ver Pañuelo Le da más velocidad Aquí le da más fuerza Aquí le da más Defensa Creo que El defensor El defensor va a venir mejor En este caso Porque ya que no tenemos Un arma mejor Vale Eh Habíamos entrado Por la puertecita Esta ¿No? Si Vale Vamos a por Juancho ¿No? Habíamos dicho Juancho A por Juancho Venga Luka Ponte en pie Digo Luka Froggie Que buena Las da un buen Meco Perfecto Perfecto Adiós al escudo Del Gino destrozado Vamos a matarlo Esto es un lugar Perfecto Para entrenar Lugar Vamos Joder Es que fijaros Cuanta experiencia Frogg sube de nivel Vale Se ha encendido La luz Perfecta Vale Si Que salgas Perfecto Salimos por aquí Por aquí habíamos Ay Venido Y ahora nos vamos a ir Por abajo Por arriba Por aquí hay algo Así que hay algo Bueno Agüita Agüita Vale Aquí tenemos Black Kaiser ¿Qué será el Black Kaiser? A ver Ah vale Un brazo Un brazo Un arma Para Para el robot Nuestro amigo R2 Bien Pues para él Eh Íten Organizar Vale Perfecto Y si voy por aquí Por la derecha Me va a pillar alguien No me pilla Naide Creo que por aquí Sí Sí Puedes hacerlo Venga No me digas que no Ah Vamos a ver Es que aquí hay Un cincho azul Un cincho azul Un cincho rojo Hemos abierto la puerta Bueno Vamos a enfrentarnos Sí Por experiencia Que no quede No hay mago Así que Agua 2 Agua 2 Ja ja Que juego de palabras Soy todo un experto Ja ja A ver Eh Venga Esto es fuera Adiós Adiós Es que los puntos de técnica Nos van a venir muy bien Muy bien Por aquí nada Perfecto Pues va a ser que sí Que nos tenemos que meter por aquí Que te juegas pelea Ay Bueno Napal 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 de Luca Venga Luca Napal Aquí Tú con este Técnica Agua 1 Por favor Para ti Jijiji Fuera Venga Uy Puede ser que muera No Agüita 1 Aquí estamos utilizando mucha magia Como podéis fijaros Es un escenario Eh Pues eso Para meterle Magia al tema Porque si no No va a salir nada Aquí Deceso Oh Un crítico De Crono Muy bien Bien Lapiz Perfecto A ver si que puede ir a la izquierda ¿No? Vale ¿Y esto qué hace? Eh No sé Que es lo que ha hecho ¿Qué es lo que ha hecho tú? Vale El cofre Quiero el cofre Vale Un arco sónico El arco sónico será para nuestra amiga Marley ¿Dónde está Marley? Aquí está Lento al azar Vale Vale Yo he pisado esto Y no sé qué es lo que ha pasado realmente Vamos a hacer esta pelea Ganamos toda la experiencia del mundo Que podamos Venga Estos abajo Abajo los guinchos Vale Tú eres el de agua Agua Perdón Aquí Combinación Vamos a hacer fuego En vez de napal A ver qué tal Y vamos a ver Este al menos se va Uno menos Jueguecito Vamos a poner esto aquí abajo Mejor Muy bien Y a ver si Crono Nada Uno normalito Me has pegado Venga Fuera Crono Fragge Ahí dando Dando más caos Como panes 24 de técnica Y como vamos Luka De ese fuego 2 Vamos a estar pendiente De ello 95 Vale Hemos quitado Un poco más de 100 De Puntos Vamos a ver Vamos a ir A la abajo Aquí Venga A ver Combinación Agua No Hija de Putimus Vamos a sanar A Froggy Porque Froggy Es el que tiene Que usar Agua Aquí Técnica fuego Aquí Vamos bien Vamos bien Vamos Muy bien Fuegazo ahí Fuegote puro mambo Ahí Y vamos ahora A meterle de hostias Ahí Un crítico de Crono Me parece Cojonudo Muy bien 724 Técnica Luka Sube de nivel Estupendo Y ahora vamos Contra estos Vale Bien Vamos a ver No puedo usar Técnica Vale Ahora sí Puedo usar Técnica Que no Tío Que eres muy malo Que eres muy malo Me estoy quedando ciego Que lo sepáis Chavales Porque ahora mismo Estoy jugando Sin lamparita Se me ha roto La lamparita Y voy a tener Que levantarme A darme la luz Del cuarto Porque No tengo Ni gota de luz Se está Oscureciendo En la ventana No me entra luz Si me dais Un minutito Mientras va pasando esto Ahora mismo estoy No tardo en nada Habéis visto A que no tarda nada Mira y encima Crono sube de nivel Que bien Vamos a hacer Un repaso De las técnicas Vale Descarga A full Aplastador Vale Como se nota Que Froggy Es uno de los Que más utilizo Rayo sanar Rayo sanar Tendría que tenerlo Mira Coletazo Y cura 2 También tendría que tenerla Bueno Tendremos tiempo Tendremos muchísimo tiempo Vale Aquí hay un cofre Una onda de choque Esto que era Que era Las ondas de choque Onda de choque Un perfecto 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 Porque le hace Falta una pistola Caos Al azar Caos Es que le hacía Falta una arma nueva Pero vamos Como Venga Vigia rojo Luz 2 Ah no Rojo Ha dicho Perdón Creo que La he cagado Jeje Vigia rojo Señala Le daña fuego Eh Si A ver Sanamos Vamos a hacer Una curada Aquí Con Froggy Ya que lo vamos A necesitar Estar bien Es que me había Confundido Creía que eran los blancos ¿Veis como me estoy Quedando Cegato Balacio del océano Vamos a usar Un Un Vamos a curar Un poquito a Froggy Aunque luego puede ser Que Oye Pues Da igual Una técnica Ya que vamos bien De De Puntos mágicos Vamos a curar Como Dios manda Si Todo sale Como estoy pensando Puede ser que sea Uno de los capítulos Más largos Que vayamos a hacer Y Ojo Que haya aquí Mucha sorpresa Para quien no ha visto El juego Vamos por aquí Le puede parecer Muy sorprendente Lo que vayamos a ver Ahora A ver Me estoy quedando Todo loco ¡Roggy! Vaya ¡Roggy! A ver Agua Dos Agua dos Ya que tengo a Froggy Aquí a tope Creo que sí Que no estaría mal Cambiarlo Aunque luego ya Lo recogería De nuevo Vale Perfecto Ahora Donde estaba Ahí Vamos a ver Yo he entrado por aquí ¿Verdad? Sí Vaya Vaya Uy Estos Este era un poquito Jodete Vamos a ver Pero primero Vamos Vamos a ir Contra Los Elementales Vale 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 El botoncito Ya significa Que yo ya he subido Ya he subido Para arriba Supuestamente Me toca el botón Vale Bueno Para arriba No He bajado Mejor dicho Vale Venga Froggy Pegarle con Vale Perfecto Muy bien 24 de técnica Aprendemos fuego Dos Técnica dual Espada fuego Técnica triple Tormenta delta Perfecto Vamos a ver Porque Ahora Tengo yo Muchas dudas Muchísimas Vale Ahora Donde estamos Hemos salido Donde no debía Creo que ya Lo hemos hecho bien Vale Dios No ¿Por qué? Venga Bloqueo No se puede utilizar Técnica Vale Perfecto No me ha bloqueado Lo suficiente Fuera Vamos a ver Que tal funciona Esa pistola Buen golpe Muy buen golpe Muy buen golpe Vale Froggy Terminado Perfecto Y ahora Vas Toma Mazazo Adiós Adiós Ala Matarlo Matarlo Perfecto Perfecto Froggy Perfecto Perfecto Vale Muy bien Muy bien Muy bien Frog super de nivel Es que Frog Es que no quiero cambiarlo Porque es que es que es tan Pro tío Técnicas Megabomba Daño enemigo dentro de un área Vale Rayos sanar Vamos a hacer un pequeño cambio Un pequeño cambio Más que nada para Pues eso Conseguirlo Vale 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 Fíjate Aquí están boleando Dos Tres Cuatro Vale Me esperáis aquí No Gamburrianos Muy bien Basurero Toma Técnica contra ataque múltiple No No ¿Qué vais a hacer? Me río en vuestra cara Me río de todos A ver Encima Meco Fuera Muy bien Peque Mira y ese Ya Hala Rayos sanar Lo tenemos ya Después de esto Toma Aquí tenemos una buena Bueno una buena técnica Un buen puñado de peleas Hasta que veamos ¿A quién habíamos visto antes? ¿A masa? Pues a Mune Rayos sanar Aprendimos técnica dual Plus Bueno Técnica triple zona fuego Que bueno Que bueno Pero 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 ¿Qué es esto? Puño uzi Golpeo con multipuño Vamos a ver Y técnica triple Zona fuego Técnicas de 1 Megapomba Vale Vale Coletazo 47 Cura 2 500 Vamos a cambiar No sé Hacer un pequeño cambio Vamos a hacerlo así No me gusta Porque no me gusta Míralos Míralos aquí Bueno vamos a ver Vamos a ver Me cazo Fuera Vais a venir a atacar Por la parte de los cojones Técnica del Contrataje múltiple Bastias La pega fuerte aquí Azote Este fuera No Tenías que haber muerto ya Bueno Pues ahora Si Oye No pegues a Marley Por la espalda Toma Flechazo Fuera Fuera Toma Ah este es azote Hay azotes y basureros Tócate los huevos Uh La pega una buena Hostia ¿No? Vamos a ver 32 de técnica Marley sube de nivel Ahí la sube de nivel Aprendimos técnica dual Robo gemelo Técnica dual Técnica dual Avalancha Técnica dual Granizo Wow Técnicas de verigüer Técnicas de verigüer Vamos a ver Esta cura 477 Este coletazo Le quedan 15 Ya ves chaval Pero Uff Eh No se que gemelo Robo gemelo Esto roba al enemigo Uh Uh Bueno Vamos Bueno Vamos a seguir Porque aquí hay Muchas peleas Muy Oh Boom 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 Bueno 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 Vale Vale Mataremos primero a los basureros Basurero 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 Vale Ojo Ojo Eh La salud de Marley Ojo Vale Bien Y me han confundido a Crono Tócate Un pie Está ahí descojonándose Míralo Qué gracioso está Está ahí Jijiji Me río Me río de todo Jijiji Vamos a ver A ver Lapiz Un lapiz Que ya hemos conseguido Unos cuantos Vamos a curarnos Porque No quiero Perfecto No quiero que Marley Sufra ningún tipo de Avalancha Avalancha Aquí Perfecto Venga Toma A tomar por culo Hombre Tanta mierda Y tanta porquería Y tú también Basurero Limpia cacas Jeje Muy bien 31 de técnica Crono sube de nivel Ailas Aprende coletazo Y una vez Hemos hecho Todo esto Pues vamos a volver Al equipo Que quería yo Llevar En su momento Ya que son Los mejores Para este momento O tú eres Masa La Milenaria Roca roja Ha Ha ido pasando De mano en mano Con los años Con ella se hicieron Un pendiente mágico Y un cuchillo Nosotros Encarnamos los deseos De Melchor Que están sellados Dentro del cuchillo Vale Ahora daos pisa Si queréis derrotar A la reina Contamos con vosotros Muy bien Ya os acordáis Del episodio Masa Amune Bueno No sé Ah Ya lo noto El pulso De la vida eterna Ja 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 Poder oscuro Energía Salvaje El profeta Ojo con el profeta Ya os lo voy avisando La máquina mamón Majestad Es muy peligrosa Toma Chascarazo Madre No pases Estala Ya casi Lo hemos conseguido Seremos inmortales Real tendrá La gloria Que merece Cuanto tiempo Llevo esperando Esto Ja 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 Vale 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 Es que lo voy a hacer Lo más largo posible Chicos Vamos a llegar Al punto De De A un punto Aquí hay De eso Y Y lo quiero hacer Para que lo veáis Si Vamos a por Juancho Juancho Eres el lagarto Juancho Eres el lagarto Juancho Eres el lagarto Juancho Ya te has muerto Ya te has muerto Ja 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 Muy bien Le hemos retozado El gosque Cuesco Ahí Venga Vamos Venga 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 Muy buena Buah Buah Un lápiz Y ahora vamos a conseguir Guardar aquí Lo primero de todo Eh En lo segundo Perdón Item Eh Donde está Un refugio Plim Plim Hemos subido Un poquito de nivel La verdad es que No está nada mal Para los que juguéis Si queréis jugar Y tal Os recomiendo Entrenar aquí Vale Yo el nivel que llevo No sé si es el El conveniente Vale Eh Fijaros Uy 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 Vale Voy a Esto está claro Esto sí que está claro Tú aquí Tú aquí Tú aquí Ese fuera Agüito por aquí Muy bien Y pistoletazo para allí Muy bien Volvemos a lo mismo Luz aquí Agüita aquí Y atacamos aquí Muy bien Así Hay que ir con cuidadito Porque tampoco Porque todo sale Mira tú que bien Y el mago confuso Me ha pegado cero A ver Ahora sí morirás Entre terribles sufrimientos Muy bien Venga Sí Conseguimos tal Un lapiz Vale Aquí hay algo Vale Y ahora bajamos A la técnica Aquí tenemos combate Vale Eh Juancho Venga Muy bien Bien Encima la ha pegado el crítico Fuera 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 por favor Los basureros Fuera Ahora Hasta que no Bajemos Técnica Por favor Tanta Pollada Tío No Bueno Tiene otra vez Venga Pues nada Y aún todavía Vendrá el otro Y contraatacará También No te fastidia Que son tres Me han confundido A Kronos nuevamente Ahí lo tengo en medio Hostia tío Ay Madre de Dios Bendito Venga 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 Por favor Uno menos Por favor Solo lo pido Por favor Este ya Si No Venga Este ya También No Venga Y este Un crítico Perfecto 600 Muy bien Que bueno Esfroggy De verdad Te lo juro Te daría un beso En la boca Si te tuviera Adelante Más combates Vale Vale Técnica ¿Quién no puede utilizar? Vale Perfecto Vamos a Vamos a A por los A por los A por este azote Y a por este otro Venga Uy 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 Tengo que curar Tengo que curar A Luka La tengo un poquito Tocada Bien Perfecto No se puede usar Técnica Bueno pues no la utilizo Total No tenía la intención No se cuantas peleas Más voy a tener aquí En este ascensor Me parece que como mínimo Una más Pues al final Si que va a aparecer De esto un poquito más Frog sube de nivel Perfecto Wow Vale Pues nada Eh Fácil Agua Azul Luz Al blanco Fuego Al rojo Y así Venga Si os fijáis Es que cada uno Tiene su Su elemento Y si utilizamos Un elemento Que no toca Eh Pues Ese Lo absorberá Y encima Nos atacará De forma que Nos joderá la vida Eh Agua Al azul Luz Al blanco Y fuego Al rojo Así de fácil Se está largando El vídeo Lo sé Creía que iba a ser Un poquito más corto Pero mola Esto Es que es un juegazo Ah Sabéis que hace poco Cumplió 20 años Este juego 20 años 20 años Después Sigue siendo Uno de los mejores RPGs Que hay Que han hecho Tío Es que es Es de los mejores Lucas Sobre el nivel Perfecto Habremos llegado ya abajo Si Abajo tendré para guardar Vale Tendré para guardar O no tendré para guardar Bueno Vamos a ver Wow Vamos a ir Por el lateral Mira aquí que tenemos ¿Tú qué guardas aquí? Ah Que sois uno de cada manera Vale Vamos a hacerlo así Como hemos hecho antes Perfecto Y algo tiene que haber aquí Simplemente aunque sea Experiencia Bienvenida sea Palacio del océano Maldito lugar Rascar Uh Rapa Creo que Lo que hay ahí delante Algo saldrá Creo Es un botoncito Que apretar Ah Vale Vale Ya lo recuerdo Vale Ya lo recuerdo Esto Para formar un puente Hay que ir A los dos lados Venga Nuevamente Pop 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 A ver Agua Al azul Luz al blanco Fuego Al rojo Perfecto Otro botoncito Que hay que apretar Y por último Tenemos que apretar Esa lucecita azul Que teníamos ahí Para que se forme Un pequeño puente Si mal no recuerdo Perfecto Perfecto Crono sube de nivel Es que estamos Que nos salimos Vale Y se habrá Ahora se hará Pero yo ¿Veis? Se hace Un puentecito Por un puente O algo Yo que sé Lo que se hace Vale Es por abajo Supongo que esto Es fuego O algo parecido Vale Bien Tenemos un cofre Un elixir Y tenemos Un lugar de guardado Donde vamos a utilizar Nuevamente Un refugio Y No, no, no Y vamos a guardar La señal de la voz Sigue estando ahí Es que esto es un momentazo Del juego Y son 40 minutos De vídeo Lo que vamos a hacer Creo Creo que Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Chicos, sí Porque Si no va a ser un poquito Tal vez un poquito largo Os voy a decir Que es que viene Un momentazo Del juego Pero que gran momento Para que lo veáis En el siguiente episodio Espero que Os haya gustado Este vídeo La semana que viene Tenemos el gran Espérate un momento Vamos a hacer una cosa Si este vídeo Llega a 30 30 Solo pido 30 30 likes Sí, sí, sí 30 likes Esta misma semana Tenéis el siguiente episodio El siguiente episodio Que es Ya os lo adelanto Un buen episodio Nada más chicos Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Ya sabéis 30 para el siguiente episodio En esta misma semana Muchas gracias Por ver el vídeo Y ser felices Adiós ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.